El sábado 11 de noviembre, el Estadio Azteca y sus alrededores vivieron su primer Clásico Nacional Femenil de manera oficial. El escenario no podía ser mejor. Semifinales de vuelta en la Liga MX, con Chivas arriba en el marcador y la obligación de golear por parte de las Águilas. La afición cumplió. La barra azul crema se dio cita sobre la calzada de Tlalpan, con tambores y cánticos. El ambiente era de primera, digno de un partido decisivo. Sobre la explanada principal, miles de personas queriendo entrar o comprar su boleto. Sin duda, el estadio se vio rebasado por la demanda de aficionados que querían ver a las nuevas estrellas del fútbol femenil. Sobre la cancha, Chivas demostró por qué es el caballo negro de la competencia. Ya había ganado en la tribuna, pues en el recinto de Santa Úrsula imperaba el rojo y el blanco. Pero en el terreno de juego hizo lo propio. Se paró con autoridad, con marca férrea anuló a la goleadora Lucero Cuevas y los embates de Monserrat Hernández y Dayana Cázares. Miriam García, Arleth Tobar, Guadalupe Sánchez, María Sánchez y Daniela Pulido fueron una muralla en la defensa. Aunque cuando fueron rebasadas, estuvieron las manos salvadoras de la portera Blanca Félix, evitando los goles de Cuevas, de Espinosa, de Cázares. Una y otra vez se encargó de resguardar su arco. Los goles de Brenda Viramontes al minuto 8 y de Norma Duarte al 52 desataron la euforia de los asistentes, en su mayoría Chivas, y sentenciaron la eliminatoria que ya tenían casi en la bolsa con el 4-2 de la ida. Aunque América igualó con el golazo de Cázares y el cabezazo de Casandra Cuevas, no tuvo tiempo para hacer algo más. Solo despedirse de su afición, que vio en este equipo a un fuerte candidato al título y que lamentablemente en esta ocasión se quedó en el camino. Pero la talentosa generación con la que cuenta promete volver recargada. Por su parte, Chivas festejó con todo, en casa ajena, con saltos, cánticos, cargando en hombros a Félix como el equipo que mejor momento vive de cara a la gran final de la Liga MX Femenina.